Cuando escuchamos la palabra playlist, lo primero que nos imaginamos son las listas de reproducción de Spotify o incluso en otras plataformas, pero nunca pensamos, o casi nunca, en las playlists de YouTube. Y no me refiero a las playlists que otras personas hacen usando tu música, sino a las que tú puedes hacer en tu canal de artista en YouTube para optimizar el manejo de tu contenido. ¿Sabes cómo se hacen las playlists en YouTube y qué ventajas tienen? En este programa te cuento los detalles y nos vamos a enfocar en tres cosas. Uno, ¿qué artistas deberían crear playlists en su canal de YouTube? Dos, ¿qué tipo de playlist puedes crear en tu canal de YouTube? Y tres, ¿cómo crearlas? Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Como ya sabes, las playlists o listas de reproducción son la forma más amigable de curar contenido similar o compatible entre sí. Y tal como sucede con las playlists de Spotify, en YouTube todos los usuarios podemos crearlas, sin importar nuestro número de seguidores o suscriptores. Y al igual que con Spotify, uno puede crear playlists con contenido que no sea necesariamente propio. Bueno, vamos a hablar en concreto de las playlists o listas de reproducción en YouTube, que es el tema de hoy. Las playlists en YouTube son simplemente colecciones de videos que tú guardas bajo tu usuario o bajo tu canal, y les pones el título que quieras y pueden servir principalmente para dos cosas. La primera, organizar tus videos para consumo personal o incluso como parte de tu archivo privado. Y la segunda, organizar videos para su difusión de una forma más organizada, que es en lo que nos vamos a enfocar en este programa. Así es que pasemos a las playlists públicas que tú puedes crear dentro de tu canal de YouTube para optimizar la experiencia de todo aquel que aterrice ahí. Lo primero que voy a explicar es para qué artistas sí recomiendo crear playlists en su canal de YouTube. Considera crear playlists en tu canal si eres un artista musical que tiene distintos tipos de video. Y con esto me refiero a que no solamente tengas videos musicales, sino que también tienes videos líricos o visualizadores de tus canciones. Y también si tienes otro tipo de videos como detrás de las cámaras o entrevistas que te hayan hecho, versiones acústicas, videos en vivo, videos de ensayos o cualquier otro tipo de video. O también si tienes muchos videos publicados. Y con mucho no me refiero a un número específico, pero pensemos más que nada que cuando ya tienes un número de videos publicados en tu canal, la navegación para la gente que lo visita se vuelve poco amigable si no están bien organizados, sobre todo por tema, por época o por algún otro criterio. Si por ejemplo tienes videos que corresponden a ciertas etapas o distintos proyectos, puedes crear playlists con esos conceptos. O bien, también considera crear playlists si ya tienes tu canal oficial de artista. No me refiero a tu canal estándar de artista musical, sino a que tu canal cuenta ya con la corchea gris, que es la insignia que otorga YouTube a los artistas de canales musicales. Si no lo tienes aún y quieres saber cómo solicitarlo, te dejo en las notas un video donde lo expliqué a detalle. Bueno, el caso es que si tú ya tienes tu canal oficial de artista, quiere decir que tu distribuidora ha entregado al menos tres canciones oficiales y o sus respectivos videos a YouTube. Esta es la cantidad mínima de contenido que solicita YouTube, al menos a la fecha de publicación de este programa, para otorgar un canal oficial de artista, independientemente de cuántos suscriptores tengas o cuántas visualizaciones tiene tu canal. Y si ya tienes tu canal oficial de artista, habrás notado que cuando te lo otorgaron, se generó de forma automática una playlist llamada Álbumes y Sencillos, que es aquí donde se van a alojar los Art Tracks, que son los videos autogenerados por YouTube con tus audios oficiales y tus portadas. Así es que como mínimo, si nunca has hecho playlists en tu canal, deberás tener esa lista que te genera YouTube con tus Art Tracks y otra en donde estén los videos que tú hayas subido en tu canal. Así es que te vendría de maravilla, especialmente si ya tienes algo más de 4 o 5 videos publicados y no todos son videos oficiales, que puedas hacer al menos una playlist más para organizar tu contenido de una forma más amigable para el que lo visite. Ahora pasemos en concreto a ver qué tipo de playlists puedes crear y cómo se ven en un canal. Para ejemplificar esto, vamos a tomar el canal del músico mexicano Siddhartha, que nos va a funcionar perfecto para mostrar los distintos tipos de playlists que un artista puede crear en su canal. Bueno, y aquí en el canal de Siddhartha, podemos ver cómo tiene él organizadas sus playlists. En primer lugar, bueno, pues su video destacado, que será el video que quiere promover en este momento. Y inmediatamente después ya tenemos las playlists que él tiene creadas. En este caso tenemos en primer lugar los Art Tracks o las listas que se generan de forma automática a partir de lo que su disquera o distribuidora entrega a YouTube. Podemos ver aquí cómo tiene él organizadas sus playlists de Art Tracks. Después tenemos esta lista que se llama Videos Musicales, que como vemos, todos vienen de su canal de Bebo, que está obviamente integrado a su canal de artista en YouTube. Después tenemos otra lista autogenerada de álbumes y sencillos, porque esta también viene de música que entrega su distribuidor o su disquera a YouTube. Por ejemplo, vemos aquí todos los Art Tracks de este disco de Reflections of a Stranger. Y más abajo tenemos esta de Videos Oficiales que no vienen entregados por Bebo, como los que están aquí arriba. Estos videos sí los ha subido él directamente a su canal de YouTube. Más abajo tenemos una playlist que él hace de canciones en vivo. Aquí vienen casi todos o todos entregados por Bebo, porque es una grabación oficial que su disquera o su distribuidora entregó a Bebo, pero por concepto él los separó como videos en vivo. Más abajo él hizo una playlist dedicada a este proyecto del Vuelo del Pez, que es el disco completo. Entonces, él le quiso dedicar una playlist exclusiva a este proyecto, en el cual tiene tanto un video oficial como Art Tracks, con diferentes portadas, que bueno, ahí las tenemos todas. Como ven, se vale duplicar contenido, porque el Vuelo del Pez ya estará incluido por acá, de este lado, en Álbumes y Sencillos, o también por acá en los discos completos. De cualquier manera, él está ofreciendo esta manera de organizar su contenido de una forma muy coherente y muy amigable de navegar. Más abajo tenemos aquí otro proyecto, otro disco completo de Náufrago, este otro de Why You. Bueno, y esta de abajo es una lista que también se origina automáticamente de parte de YouTube con los videos subidos o uploads, como también aparece en inglés. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica, cómo crear tus playlists en YouTube. Y esto lo vamos a mostrar directamente en el canal de mi disquera, que aunque no sea de videos musicales, para crear playlists son exactamente los mismos pasos que tú deberás de seguir en tu canal de artista. Bueno, cuando entras a YouTube Studio y aterrizas en tu panel de control, lo primero que vas a hacer es ir a la izquierda a seleccionar la opción de listas de reproducción. Ya que estás en esa sección, vas a ver las playlists que tienes creadas. Aquí, por ejemplo, en el canal de mi disquera, vemos las que están actualmente visibles en el canal, que son las que dicen aquí visibilidad pública. Y también vemos aquí en esta columna las que tengo abiertas, pero no son públicas. Por ejemplo, esta que dice no listada. Es decir, están publicados esos videos y disponibles únicamente para los que tienen los links de esos videos, pero no van a aparecer en las búsquedas. Y luego también tengo aquí una lista privada donde guardo algunos videos que yo quiero ver, pero que no necesariamente quiero que se muestren en mi canal, porque además no son míos. Bueno, y para crear una playlist o lista de reproducción hay que hacer lo siguiente. En primer lugar, nos vamos a ir a la derecha a donde dice lista de reproducción nueva. Vamos a hacer nada más un ejercicio, porque no va a ser una playlist real, pero básicamente es para ilustrar el proceso. Primero vamos a dar clic y nos va a desplegar esta pantalla donde vamos a poner el título de la lista. Vamos a ponerle prueba y en visibilidad. Te aconsejo que antes de publicarla, especialmente si no tienes contenido aún y nada más la vas a generar, digamos, la pongas como privada. Vamos a crearla. En este momento ya existe tu playlist. Te va a aparecer, bueno, aquí me aparece hasta abajo porque obviamente no tiene contenido. Entonces, lo siguiente, para editar una lista de reproducción o agregarle contenido, vamos a darle clic aquí en el lápiz y vamos a entrar aquí a esta lista. Entonces, de entrada podemos aquí editar también estos campos, el título, la visibilidad. Acá puedes también, tienes estas opciones de agregar videos desde aquí directamente. Si quieres que esta lista sea colaborativa, que bueno, en este caso no aplicaría para lo que queremos hacer hoy, configurar la lista de reproducción o borrarla si es que ya no la quieres. Aquí en descripción te aconsejo que le pongas pues un título corto, porque recuerda que la visibilidad de títulos no, especialmente en móvil, pues no se ve todo el título. Vamos a poner aquí este título y le vamos a decir guardar. Entonces, para agregar videos aquí, puedes hacerlo ya sea directamente en esta opción que nos da aquí. Aquí vas a tu librería de YouTube. Tienes la opción o de buscar videos, por ejemplo, en el caso de una colaboración que tengas que no vive el video en tu canal, sino vive en el canal de otro artista. Puedes poner aquí la URL o bien videos de tu canal de YouTube. Entonces, aquí te va a desplegar todos los videos que tienes en tu librería y vas a poder elegir, por ejemplo, bueno, pues este. Y vas agregando los videos. De forma predeterminada, la portada que te va a poner esa playlist es del primer video. Y después tú vas a poder aquí ordenar, ya sea por fecha de publicación, fecha de carga o los más populares. Aquí puedes agregar otro video. Vamos a hacer un ejercicio de cómo agregas un video desde el video en sí. Me voy aquí a mis videos. Bueno, tú puedes elegir cualquiera de tu lista y tienes la opción de agregar el video desde la pantalla de edición. No importa que un video esté en más de una playlist. Por ejemplo, si yo quisiera tener este video además de en esta playlist, agregarlo a la nueva que he creado, aquí la voy a encontrar. Está esta lista de prueba y ahí le voy a decir listo. Entonces, este video va a estar en dos listas de reproducción. Bueno, en este momento no voy a guardar los cambios. Y aquí vamos a ver cómo podemos agregar un video a nuestra playlist, un video que no sea de nuestra librería, a partir de tu pantalla principal de YouTube o de cualquier parte donde estés viendo el video en YouTube. Y aquí estamos en el canal de Spotify for Artists y, por ejemplo, si yo quisiera agregar este video a mi playlist que estoy creando, en esta opción de los tres puntitos voy a seleccionar guardar en una lista de reproducción. Y aquí me va a desplegar las listas que tengo creadas, incluso si no tienes una lista creada y la quieres crear sobre la marcha, aquí mismo lo puedes hacer en esta opción de nueva lista de reproducción y ahí mismo te va a guardar el video que estés seleccionando. Únicamente selecciono la lista en la que quiero que se guarde y le doy clic. Si ya te quedó claro cómo puedes hacer playlist en tu canal de YouTube, pero aún no tienes muchos videos como para crearlas, te sugiero que trabajes en un plan de contenido de video para crecer tu canal de YouTube. Porque recuerda que más allá del video oficial existen muchos otros tipos de video que un artista puede crear para nutrir su canal y para seguir ampliando su audiencia. Así es que aquí te voy a dejar el programa donde di 10 ideas de videos para crecer tu canal de artista en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!